Como ya solta el radio, diré, arrarrar, ahora les voy a chingar, aliste a su raza y que sea lo que Dios diga. Aquí llegué a todos mis mares, los días, 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 en este momento, el siguiente mureque el joven amarillo, al lado difícil, a base de mi amigo, Te par rem州 rosas, Te pará losalonitos, Y que r entrenarme, Que estallan o sal bo midi! Senta paniquiamos se pide el Eliot, Digo que hacén la speedy'', Y no pase ese rollo! Ahí le voy con todo, ahí le voy con todo A mi por la cuatro se sopa de ocho Cinco tres en críos con la salganada Ya no me parece más empiezado A mi no probaba, hay que salir del bar Y a mi no hecha tu bala Se pegaron con todo Con telepocada, con telepocada Con la salganada, con derrotada Acá y otros dos se hicieron compadres Que gritos formaron grandes amistades Y sonidos que también destacaron Por la valentía de aquellos dos muchachos La oscidabones se los podrán durar Con otra y otra Y el otro, el otro que hay nunca más ¡No me parece más!